Nuevamente, la alegría y la felicidad con ustedes Mi banda el mexicano es la banda más alegre que ha existido La banda más alegre que ha existido es mi banda el mexicano Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Mi banda el mexicano, mi banda el mexicano Mi banda el mexicano, mi banda el mexicano Mi banda el mexicano es la banda más alegre que ha existido La banda más alegre que ha existido es mi banda el mexicano Mi banda el mexicano es la banda más alegre que ha existido La banda más alegre que ha existido es mi banda el mexicano ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Mi banda el mexicano! ¡Mi banda el mexicano! ¡Mi banda el mexicano! ¡Mi banda el mexicano! ¡La locura! Vamos a gozar, vamos a bailar Mi banda del mexicano, mi banda del mexicano Sí señor, mi banda del mexicano es lo más alegre que hay Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Mi banda del mexicano, mi banda del mexicano, mi banda del mexicano ¡Es la locura!